a todos mis bellos seguidores ahora los que adivinen mi segundo nombre les vamos a dar una sorpresa pero tienen que adivinar porque usted ya conoce mi primer nombre pero no saben mi segundo nombre así que aquí está ahí está mi segundo nombre buenas noches buenas noches si usted adivina mi segundo nombre le regalo lo que contiene esta bolsa camilo qué nombre dijo es apellido nombre 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 no el nombre era nelson muchas gracias amiga muy amable muy amable a ver comenzamos con la amiga ver ya bueno después le mostramos el nombre a ver jose dice ya y usted mi amiga no no se ganaron en llegar a proceder a un beso de mi amigo andrés se adivina mi segundo nombre le regalo lo que contiene esta bolsita pero también puede ser un nombre cualquiera si puede ser que sea ganador a ver mucho le cuál es el nombre nelson muchas gracias hola mi amor buenas noches hola cómo está buenas noches de contenido a la persona que adivinen mi segundo nombre le voy a regalar lo que contiene cualquiera de las dos bolsitas que tengo ahí andrés dale una pista de lejos el nombre de mi amigo comienza con la letra n con la n con la n es un nombre de hombre no amigo el nombre es Nelson gracias mi amiga gracias por participar gracias a la persona que adivine mi segundo nombre le voy a regalar lo que contiene cualquiera de las dos bolsitas así que tiene que adivinar mi segundo nombre le vamos a dar un inicial le vamos a ayudar y la letra es n igual le vamos a dar una pequeña pista es un pequeño detalle pero es con mucho amor igual para abrir ahí unas pequeñas palabritas que quiera decir a don harry que pucha yo les miro mucho bastante como emprende las cosas que hace y como como ayuda a la gente bastante a todos los ecuatorianos grup no se encuentra ubicado en la mariscal amar 1126 y general torres aquí tenemos grandes descuentos y los precios más económicos aquí en la ciudad de cuenca mariscal amar 1126 y general torres así que no falten